Inicié con 16 años, me gustó, aparte que me gustó, siempre me gustó la ganadería. Desde niño me gustó luchar con los animales. Hay historias y compromisos que se conjugan en los campos de un municipio santiaguero, eminentemente agrícola y cañero. La CPE A Sabino Pupo es una cooperativa que se encuentra totalmente diversificada, siendo ella la producción fundamental, la caña de azúcar. De ahí contamos con los cultivos varios, producción de ganado, es decir, tenemos los bufalinos, ganado bufalino, tenemos un módulo pecuario que contamos con la crianza de ovino caprino, porcino, cunícola. En San Luis, rostros jóvenes labran la tierra de sol a sol y con alternativas buscan potenciar la producción de leche bufalina. Así lo demuestra el joven ganadero Dariel Añopi Vargas de la CPE A Sabino Pupo, que en su timidez a la cámara acciona desde su conocimiento a la difícil tarea de la ganadería. Los momentos más complejos cuando llega la seca, cuando hay lluvia, que uno tiene que venir, pero cuando uno sienta amor por lo que hace. Su liderazgo en la vaquería no solo está en lo productivo, sino también en su impacto social en varios programas comunitarios y la vinculación estrecha que mantiene con los factores de la comunidad. Alegría por mi familia, por lo que hago, por mi compañero, por mi trabajo. Es maravilloso ver los jóvenes, el interés que tienen. Realmente ellos se acercan a nosotros solicitando tierra en vinculación, que cualquiera lo ve y uno piensa que es incapaz de hacer lo que hacen. Hoy por ahí podemos visitar a algunos todavía, para que vean lo que son capaces de hacer con sus propios recursos. Tiene buena actitud porque le tiene conocimiento y entonces nos ha ido enseñando alguna cosa que nosotros no teníamos esas experiencias, él nos la ha ido enseñando. Darell es uno de los 18 jóvenes que posee la cooperativa, el cual se nutre de la experiencia de aquellos que, como Bárbara Duranes, destacada machetera por más de 29 años y héroe del trabajo de la República de Cuba, consolida su quehacer en la producción de alimentos para contribuir al desarrollo económico, la seguridad alimentaria y elevar la calidad de vida rural. Debemos, tanto nosotros, los campesinos, como la juventud, desafiar, buscar, trabajar más, producir más, para que, teniendo producción, el país va adelante. El mayor compromiso para mí sería echar para adelante la unidad, la CPA. Mucho orgullo sienten los asociados de la Sabino Pupo, por tener entre sus filas al destacado ganadero Darell, que desde su puesto laboral logra aportar a la economía nacional y reclama el aporte significativo de este renglón, en tiempos de un bloqueo más recrudecido hacia la isla. Yo les digo a los jóvenes de hoy que se lleven por mis ideas, para que el país creer que ayudara y se avance. Si sigue así, puede ser algo que pueda ayudarnos a avanzar. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, Robi Hermesa y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.